Ay, te juro que cuando yo me enojo con Juan Carlos me enojo mal, ¿eh? Y no se me pasa fácilmente, ¿eh? No, 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 no Y cuando yo estoy en ese estado hay algo que a mí me molesta muchísimo Y es que me pregunte por qué es que yo estoy enojada Ay, qué bronca Pero más me molesta todavía estar enojada y que él no me pregunte por qué yo estoy enojada Lo peor de todo es que a medida que va pasando el tiempo yo sigo enojada pero solo por instinto O sea, ya ni me acuerdo el motivo Pero yo sigo enojada por la duda O sea, yo no voy a dar el brazo a torcer y aflojar porque yo siento como que perdí una batalla, ¿entendés? Y esos pensamientos a mí me dan más rabia todavía y yo me enojo peor O sea, resumiendo, estoy enojada por un enojo pasado que me enoja no recordarlo Y enojarme me calma, pero me mantiene enojada, algo así Y Juan Carlos sabe perfectamente que yo en este estado, él no se puede acercar a mí porque yo me voy a enojar con él Pero también sabe perfectamente que si no se acerca y él me deja así, yo me voy a enojar peor todavía Bien clarito él sabe Aparte se la hago re fácil porque cuando yo estoy así me comunico para informarle lo que a mí me pasa Él sabe que si yo le digo no estoy enojada, quiere decir Escuchame una cosa, tipejo el mundo Estoy tan enjurecida que si habla de más, te encajo la mini pimer prendida dentro de tu boca, tu pío Él sabe perfectamente que si yo le digo no me pasa nada, quiere decir que Tengo como ocho personalidades asesinas en mi cabeza, peleando por liderar y atacar a un hombre suelo inútil Es que sí, él sabe perfectamente que si yo le digo ok, quiere decir Ni te acerques idiota porque tengo un tramontina enrumbrado en mi bolsillo con ganas de filetear una salchichita Es que sí, 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 él sabe perfectamente que si yo le hago así Quiere decir salí a correr nomás idiota porque mi cerebro se reseteó, se me enfrió el corazón y mi cuerpo se puso en modo martes 13 No tengo máscara ni motosierra pero te prometo que la masacre se hace igual y en HD Y no me interesa que no sepas lo que hiciste porque yo tampoco sé lo que vos hiciste Pero algo me dice que yo te tengo que atacar Ya está en el guión de nuestra relación, estúpido Arrepentite por eso que vos creas que hiciste, por lo cual yo estoy enojada Así vos me refrescáis el cerebro y me vuelvo a enojar Arrepentite pero sin hablarme ni acercarte Porque ahí sí que yo me arjé lo peor y me enojo más Mierda